tanto, entonces... Sí, después uno dice, ¿qué fue lo que dije, verdad? Y contrastando la obligación de ser consciente de la importancia de la ciencia y la tecnología para la humanidad y el control de la energía nuclear, me parece que fue lo que les dije, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, aquí hay un poquillo de la reacción, ¿verdad? Y la tecnología para la humanidad del control, ¿verdad? Hay que agregarle ahí un conector. Y de sus responsabilidades sociales en desempeño en las actividades profesionales de los ingenieros vinculados con... ¿Verdad? Y ahí le ponen... Ok, el control de la energía nuclear para los... ¿Qué dijo, perdón? No, por... No, de abajo. De sus responsabilidades sociales en el desempeño en las actividades profesionales de ingenieros... Ok. De los ingenieros, podría ser, profesionales de los ingenieros, como para hacer énfasis en que ustedes quieren destacar la ética en la ingeniería. Ok. Voy a marcarlo para ahora. Voy a marcarlo para ahora. Todavía no está, Keila, en verdad, no. Ya sé qué le pasó. Eso sí, me parece importante, porque es que él a mí me había dicho como que ahora sí, bueno, lo puso en el grupo como ahora sí me quedó, cuando usted le explicó todo en clases, dijo como que ahora sí me quedó claro más y voy a empezar mi parte. Entonces, como que generó en mí que sí, él no está entendiendo, ¿verdad? Entonces, yo le puse un mensaje, pero no me contestó, mejor visto. Y ahora vi que ahí sí puso algo, pero ahorita, mañana, creo. Ok. Aquí una pregunta, chiquillos. No sé si esto aquí es que estoy yo confundido, pero ¿por qué dicen que Chernóbil se vio afectada en la Segunda Guerra Mundial? Profe, vieras que con esto también le iba a preguntar, porque hay tanta información que yo no sé, digamos, cómo es lo que se está usando, y lo que yo me meto a buscar así, o sea, porque yo ya he visto documentales y cosas así, ¿verdad? Yo como para complementar, dice que, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial surgió, bueno, esto de los reactivos en Chernóbil. O sea, se vio afectada Chernóbil por la URSS en ese momento, o sea, en ese momento empezó todo. Y, este, que ya fue hasta en la Segunda Guerra, en la Guerra Fría, que sí fue como el contexto que, donde ya fue la explosión, ¿verdad? Entonces. Ok, vamos a ver. Tal vez, lo que pueda pasar, y aquí voy a buscar, porque no sé, es que se construyó, surgió dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, o posterior, pero no sé, porque, vamos a ver, las tecnologías nucleares, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, estaban como de manera incipiente, ¿verdad? Ah, entonces, y dice, según Wikipedia, que la construcción inició en 1972, entonces, no sé, yo quitaría eso, me parece como, me dejó con la duda, en realidad, ahorita que lo leí, pero podrían poner incluso, bueno, la fecha, ¿verdad? Según Wikipedia, es el 72, pero lo que nos interesa aquí ahorita es como... Sí, sí, la explosión fue en el 86. Sí, pero entonces, pónganle ahí como la fecha en la cual se construyó, como para que digan, bueno, ya, ya dejamos eso claro, y lo de la Segunda Guerra Mundial, dime, quedé pensando, voy a ver si, si reviso algo, a ver qué tiene. Yo, de hecho, lo leí en una página de National Geographic. Pásame el enlace para ver qué, porque ya me dejó con... Decía así, como que fue mencionado por primera vez, todo esto de la construcción de los reactivos, y, o sea, yo inicio en la Segunda Guerra Mundial, y luego, bajo la acción de la Unión Soviética, y luego sucedió en 1966. Ok. Vean, aquí, eso está bien, como, digamos, parte del contexto, ¿verdad?, del momento en el que se da, pero también podrían, ¿verdad?, dar un par más de líneas de cómo afectó, digamos, el desastre, ¿verdad?, que la gente tuvo que ser, ¿verdad?, desalojada, que... dar un poquito más de detalle del contexto, digamos, esto fue previo, ¿verdad? Aquí, digamos, que ya decimos que pasó en tal año, podrían decir la fecha precisa, ¿verdad?, no solo el año, es decir, el día tal... Ok, precisarlo más, aterrizarlo más, creo que hasta ahorita no han dicho el nombre de la planta, ¿verdad?, entonces, como identificar también el, digamos, el lugar, el sitio, cómo se llamaba, tener, digamos, esa, esa información como más, más precisa, más detallada. Por lo general, también podrían, podrían indicar los nombres de los involucrados, es decir, los ingenieros... Ahí abajito, eso era lo que quería hablar de lo que... de la descripción de los apartados, ahí quería, como, meter eso a los ingenieros. Porque, porque, digamos, si usted ve el objetivo, en un objetivo específico, dice, de los... Ah, sí, exactamente, los roles de los ingenieros involucrados en el caso de Chernobyl, ¿verdad? Entonces, ahí poner como, ¿cuáles fueron esos ingenieros y qué fue lo... o sea, qué fue los que los yo... No he investigado más porque necesito ver el compañero que va a poner en el marco teórico, ¿verdad? Para las... ¿cómo se llama esto? Las fuentes. Para ver si ahí, en las que él mete y sale algo, si no agregar una más, o cambiar una, porque obviamente tienen que estar relacionadas con los dos objetivos. Y ahí sí era donde yo quería poner como el nombre, o sea, básicamente el rol, digamos, el nombre y como si se encuentra qué hicieron, ¿verdad? ¿Qué los llevó a tomar la decisión o no sé? Sí, bueno. Y luego ya hacer la crítica desde la ética de profesión, desde profesión profesional. Ok, bueno, lo mencionas acá, nada más para, digamos, para que no tengan, digamos, como una preocupación innecesaria. Los nombres de los ingenieros los pueden sacar de, digamos, de una información, de algún tipo de fuente, que no necesariamente va a estar en el estado de la cuestión o en el marco teórico, ¿verdad? Entonces, eso puede estar, digamos, aparte. No es necesario, ¿verdad? Lo que sí es necesario es que esté, bueno, los temas, los referentes teóricos, ¿verdad? Eso sí. Pero ese nombre puede que lo puedan sacar de otro lado, no hay, digamos, como mayor impedimento. Ok, bueno, eso entonces les va a crecer aquí un pelito, ¿verdad? No, no, traten de, digamos, de hacerlo bien. Ah, igual, digamos, sí. ¿Verdad? Una media página. Con la referencia. Al breve abordaje metodológico, obviamente, lo tengo. Ahí nada más puse eso porque sé que así va a ser, pero necesito ver Keylan que va a desarrollar, ¿verdad? Y para tener creencia por... Entonces, obviamente, ahí me hace falta. Sí me voy, yo siento que sí me voy a pasar de las dos hojas. Sí, 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 porque ya casi que ahí estén... Vale, les voy a agregar ahí algo. Esto es... Vamos a ver, está bien que la investigación, digamos, tenga ese componente cualitativo, pero pónganle en que es una revisión documental, porque ustedes lo que van a hacer es revisar documentos, ¿verdad? Entonces, y... Vamos a ver aquí... Parte de la metodología también es, bueno, cómo van a hacer lo que están proponiendo. Entonces, eso es cómo van a hacer los objetivos. Entonces, ahí también un poquito de cómo van a, ¿verdad? Si van a analizar, si van a comparar, si van a interpretar cómo van a hacer ese análisis, esa comparación, esa interpretación. Entonces, por ahí le agregan un poquito más de detalle. Ah, bueno, por aquí ya tenían la fecha y la justificación, ¿ok? Si esto es un libro, digamos, con número de página, deben indicar el número de página. Si es una publicación web, pues lo que le ponen es el número de párrafo, pero eso es, digamos, ahí como un detalle de APA. Yo no desconfío de ustedes, pero tengo que señalarlo, digamos. ¿Ya vieron la serie? No, estoy en eso, pero o sea, hasta ayer pude ver a la persona que me fue a ayudar. Entonces, ya se llevó, le doy al link y se llevó la compu y digo que me la iban a traer el sábado. Pero usted sí vio la serie, ya. Yo la vi cuando salió, salió en el 2019, creo, fue. Sí, sí, muy bueno. Sí, 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 sí considera que ha aportado bastante, digamos, vale bastante la pena verla. Sí, la verdad es que sí, porque vamos a ver uno, como lo digo, uno puede imaginarse que el reactor, digamos, ¿verdad? explote pero ya digamos ver una imagen hijo puchica fue una cosa hey de verdad que uno digamos como dice una imagen habla más que mil palabras entonces cuando lo ponen imágenes sí sí digamos como que eso pensa que realmente fue una torta bien grande que pudo haber sido mucho peor entonces digamos que sí sí recomiendo la serie obviamente pues como el trabajo tiene tiene el componente de tipo hay que darle mucho peso a la parte teórica verdad las lecturas pero la serie contribuye en una plataforma mira esto es de hbo yo no sé si en hbo max lo que pasa es que yo lo vi esto fue bueno que la sacaron por por cable pero no sé yo creo que no está en netflix no sé la verdad no yo yo te había gustado y no nos tarda si de ahí pirateada fijo debe estar pero yo nada porque nada más me salen otras de chernoil pero nada más me salen la serie en sí a mí me contó bueno esta persona que me ayudó me va a ayudar me está ayudando me contó que él sí lo vio esto va también es muy corto o sea es una temporada y empezó a contarme cosas y yo no me contó dice que bueno que actualmente en muchos animales han o sea hay animales ahí que han mutado y siguen personas entrando el más demasiado metido en eso ahora y dice que las personas siguen entrando a agarrar desechos y ese tipo de cosas de y porque eso se abandonó verdad sí eso quedó ahí y yo yo había visto eso como que había gente que vivía cerca de ahí y muchos animales bueno como que se estaba repoblando de vida pero y como y como el componente de la reactividad de radioactividad verdad y probablemente tengan que ser más que están más cáncer exacto ok vamos a ver chiquillos con la justificación tiene que poner antecedentes históricos verdad que podría ser bueno los desastres nucleares no es como qué no es tan tan común pero si hay muchos si hay varios entonces la rubrica lo que pide son tres antecedentes históricos podría ser verdad la bomba nuclear por decir algo gracias como el primero y digamos que de los más famosos y de los que más se le ha se le ha hecho reflexiones éticas entonces podrían señalar ese y después de la segunda guerra mundial se hicieron también muchas pruebas verdad en islas del pacífico eso también tiene que ver sólo que el accidente de 3 millas en estados unidos vamos a ver por qué no preciso exactamente la fecha ahorita que vamos a ver con el 79 entonces también el accidente de 3 millas también un tema nuclear aquí les voy a pasar un enlace porque se la pueden usar como parte de los antecedentes y pues bueno ya mencionan esos antecedentes aquí les mando esto no se lo pueden usar es de la bbc la verdad son son muy fiables por ahí entonces les faltaría uno después tienen que justificar a nivel teórico aquí a nivel teórico vi que pusieron y y pues a nivel social eso está bien verdad lo que menciona y aquí mencionan entonces mecanismos de evasión de la responsabilidad se relaciona con la ética ambiental y y al medio ambiente ok eso está bien pero pónganlo de manera explícita verdad tal vez no decir es importante porque es como como que uno está diciendo que lo que uno está haciendo es importante verdad es como un poquillo de como de humildad no mentira de no decirlo uno verdad sino decir esta investigación se justifica teóricamente y decir bueno entonces estas son las justificaciones teóricas verdad debido a que se identificará el mecanismo de evasión de la responsabilidad y todo esto pero tal vez decirlo digamos de manera más neutral no calificar el trabajo como importante de entrada sino decir se justifica por esto voy a cambiárselo aquí de una vez y ya ya iba eso ok bueno ahí cualquier cosa ok y esto vamos a ver esto en realidad es mentira porque vamos a ver a cuáles personas quieren crear quieren crear conciencia ustedes no sea a los rusos que viven cerca de chernobyl a los costarricenses independientemente de quien sea nadie va a leer esto solo lo voy a leer yo entonces es como irreal pensar que esto va a pasar verdad ustedes no van a digamos a pagar una una cadena nacional para informarle a la sociedad sobre seguro es la costumbre pero bueno es que yo por ejemplo siempre expongo todos los proyectos que hago vamos a ver ustedes lo van a presentar a sus compañeros verdad pero eso no garantiza que creen conciencia tampoco verdad entonces no es como decir no nos comprometamos con algo que que puede que pase puede que no verdad entonces si quieren digamos poner algo así como esta monografía servirá para yo creo que en el objetivo lo habían puesto vamos a ver cómo queda el objetivo ay que se me hizo dónde estará el objetivo más abajo abajo profe más abajo ok ok aquí está ok entonces ustedes tienen el para que el objetivo es aplicar esos mecanismos críticamente al caso de chernobyl entonces el para que ustedes tienen no es para crear conciencia sino para una aplicación crítica digamos una reflexión crítica entonces yo les recomendaría que pues mantengan como esa misma línea verdad esta monografía va a servir para crear conciencia bueno va a servir para aplicar críticamente al al desastre de chernobyl lo que ya dijeron arriba verdad el el tema de la ética ambiental del de los mecanismos de evasión y así bueno y también iban a motivar a las personas verdad esto no va a pasar díganlo que van a presentar críticamente a eso y si quieren digamos pueden pueden indicar que lo socializarán con los compañeros del seminario eso no hay problema porque eso va a pasar pero queda aquí como muy impreciso a cuáles personas van a motivar verdad es como bueno le voy a contar a mi mamá sobre eso verdad y mi mamá pues va va a entenderlo y se va a concientizar sí pero más allá del digamos de un círculo muy muy limitado no se va a dar no se va a conocer o sea esa otra parte es mejor borrarla no creo no creo la segunda parte esto digamos todavía esto te puede o sea eso no sirve aquí ya como para aplicarlo críticamente al caso entonces que el compañero ahí busque ya que lo desarrolle más puede volárselo digamos agreglen ahí a aplicar críticamente al caso los componentes de la ética y la ingeniería vinculados con la evasión de la responsabilidad con el rol de los ingenieros y la la ética ambiental verdad como decir va a servir para esto y esto es lo que vamos a conseguir lo que vamos a lograr así para que tener la idea ok no es necesario aquí bueno ya me paso al estado de la cuestión no sé chiquillos si tienen alguna pregunta sobre la introducción algo más yo no ya ya lo mis dudas quedaron claras no sé el compañero no sé a quien le tocaba lo del estado de la cuestión ya lo olvido este ahí me tocaba a mí el estado de la cuestión este digamos yo quedo una duda en general digamos pero con que me diga más o menos aquí con que me vaya corrigiendo así como lo dice digamos ya me sirve para continuarlo porque creo que le puedo le voy a agregar tal vez un par de referencias más entonces para saber si mantengo ese formato o si lo cambio o cómo lo hago más o menos ok bueno sí aquí le estaba diciendo le estaba haciendo algunos cambios de formato la fecha va después de los nombres verdad no es necesario poner el el nombre del artículo entre comillas y tampoco poner aquí la la fuente de donde lo toma esto digamos esa forma es más propia de la bibliografía aquí lo que hay que decir es el autor que publicó el artículo en el año tal y el nombre del artículo y decir para qué digamos que contiene ese artículo que es relevante para la investigación no sé aquí vos lo dijiste en objetivo y ese objetivo es de lo que tiene ese artículo supongo verdad ajá digamos primero como que describí un poco con el objetivo luego digamos esas son como palabras que están que son relevantes para el para la investigación que tiene el estudio y más abajito agregué la relevancia que tiene el estudio en general con respecto a la investigación digamos hice como una síntesis de ideas del estudio y abajo la relación ok lo primero digamos que esto lo puedes mencionar como contribución metodológica verdad tal vez no poner el objetivo porque va a confundir y digamos va a ser bulla porque ustedes tienen un objetivo propio de esta investigación entonces el objetivo que tenga este otro documento digamos es secundario lo que sí puedes decir es el trabajo de Petrela y Tesore a partir de una aproximación descriptiva cualitativa aportan datos cuantitativos aquí digamos lo están diciendo que es cualitativo y después que es cuantitativo y yo creo que eso entonces lo que podría decir es el artículo de verdad Petrela y Tesore tiene un abordaje mixto sobre el estudio que utilizaremos en este trabajo como a nivel metodológico esto de acá del caso pues es como una descripción en buena teoría hay que tratar como de hacer una sola descripción de los hechos verdad arriba ustedes en la justificación no lo tenían tanto entonces cabe aquí pero si esto es una cita directa voy a ponerlo aquí hace falta el número de página y el autor yo sé que son esos dos pero digamos que el formatillo es autor año número de página para que quede digamos identificado porque después uno dice para tener certeza de que vienen estos dos autores yo sé que viene de ahí pero entonces trata como de hacerlo más más fluido aquí en vez de ponerle caso cherno y el dos puntos ponele según estos autores y señalas ahí digamos esto esta cita verdad puedes poner la cita no hay ningún problema pero según Tesore y Petrela y Tesore ahí las comillas y nada más déjame chequear porque yo creo que esta cita vamos a ver si tiene más de 40 palabras pero esto no me cuenta las palabras denme un segundo para pegarlo en un word vamos a ver tenemos aquí google cuenta las palabras no parece que si tiene más de 40 bueno cuando hay citas que tienen más de 40 palabras pues lo que se hace es que se pone en un párrafo con el margen hacia la derecha entonces pues creo que fue que me lo volé ¿verdad? lo volé sí creo que sí ¿verdad? ahí está entonces esto ok un margen ahí más a la izquierda ¿verdad? y pues bueno específicamente son dos dos hacia la izquierda sí dos puntos y no va entre comillas y no va entre comillas y no va entre comillas gracias ¿cierto? se me olvidaba bueno ustedes ahí esos formatos ¿verdad? no yo no les voy a bajar puntos por eso pero digamos que es lo lo académicamente usual y entonces yo le quitaría como estos subtítulos así de dos puntos ¿verdad? entonces lo haces más fluido a nivel de prosa igual esto yo lo pondría el artículo metodológicamente utiliza una una descripción cualitativa y aporta datos cuantitativos que son de interés para la investigación ¿verdad? algo así los autores tal relatan como el accidente ocurrido en el reactor 4 de la planta ¿verdad? y lo puedes dejar la cita ahí no hay problema pero que sea como más es como más como el estilo de hacer el estado de la cuestión el estado de la cuestión entonces es como hacer una ficha ¿verdad? de los documentos de las fuentes de información y esto aquí vamos a ver quitarle quizás es como como esto digamos de de los dos puntos ¿verdad? del subtitulito este y entrar de una vez ya como en prosa fluida ¿verdad? el artículo ¿verdad? presenta elementos de ética en la ingeniería ¿verdad? es un caso paradigmático y pues pones esto mismo pero digamos como que sea un poquito más fluida aquí la entrada no es que esté mal pero no es lo usual que se haga así digamos o sea al menos lo que es la información porque digamos los bueno puse tres y las tres tienen ese mismo formato entonces digamos más o menos si le entiendo cómo arreglarlo es digamos como de hacer una síntesis como más compacta de todos los párrafos pero digamos en sí la información y demás estaría bien digamos nada más sería como de posicionarlo como reacomodarla ¿verdad? sí está bien o sea lo que tienes sirve aquí nada más tengo una duda ¿de cuáles casos estás hablando acá? los resultados de los casos que hemos estudiado los casos que vemos en el curso ¿estás haciendo referencia a eso? este no digamos en esta parte lo que hice fue tomar igual un párrafo para escribirlo directamente del de la investigación digamos esa parte yo no la reacté lo que hice fue hacer una la síntesis de ideas del estudio y más lo que está más abajo lo que aporta eso sí lo puse en los otros hay algunos ok entonces vamos a ver esto es una cita este o una paráfrasis es que digamos no sabía cómo definirlo pero sí digámoslo directamente literalmente del texto ok si lo tomaste literalmente del texto entonces tenías que citarlo ¿verdad? y creo que no es necesario digamos esta cita porque vamos a ver de cuáles casos estás hablando acá entonces confunde ¿verdad? los casos que hemos estudiado y yo digo bueno pero ¿cuáles casos? aquí no me han dicho nada de los casos el único caso es el caso de Chernoy entonces está en plural y es como bueno pero ¿cuáles casos? entonces me quedé pensando que eran los casos que habíamos visto en el curso porque no tiene la referencia entonces entiendo que querrás rescatar que los digamos que el caso puede tener problemas multicausales y multistakeholders esta idea puede digamos puedes mantenerla ¿verdad? pero aplicada a Chernoy ¿verdad? aquí la verdad no me interesan los otros casos deberían entonces corregir esto si es una cita digamos hacer la referencia y pues tratar como de sacar lo que es de provecho no nos interesa digamos otros casos que quizás ellos pues le dieron pelota en el documento ¿verdad? me interesa que de ese documento entonces saquemos lo que podemos aplicar el caso de Chernoy si es esto ¿verdad? que son problemas multicausales y multistakeholders efectivamente yo creo que sí hay diferentes afectaciones a los stakeholders y de múltiples causas ¿verdad? no solo es un tema de evasión de la responsabilidad sino que tiene que ver con pues con otras cosas también esta última parte también creo que está muy general ¿verdad? sería bueno que ni que lo precisaran el impacto del contexto social en Chernoyle en el contexto de la guerra fría los aspectos culturales y políticos ¿verdad? que los rusos no querían decir que se jalaron una torta y cómo se gestionaron la toma de decisiones de seres está bien cuya naturaleza es orgánica biológica y orgánica pero podríamos decirlo en términos éticos como seres podríamos decirlo así seres libres que en el ejercicio de la profesión toman decisiones ¿verdad? entonces no tomaron las mejores decisiones no gestionaron bien digamos su responsabilidad pero son seres libres ¿verdad? está bien que sean digamos de naturaleza biológica y orgánica pero esto como que nos me lo deja como en el aire ¿verdad? entonces para amarrarlo un poquito más con ética quizás ahí valga más decir que son seres libres y yo creo que con eso pues ya lo puedes arreglar esto vamos a ver ya que ya había dicho el nombre del artículo entonces ya no es necesario volver a decirlo eh tal vez pueda resumir todo eso y decir que el documento de ¿cómo era? Petroce Petrela y Tesoro es de utilidad por el vamos a ver por las implicaciones éticas que señalan de la situación por por los datos cuantitativos que aporta y esto en la última frase digamos que es lo que estás diciendo ¿verdad? entonces puedes resumir esto quizás es decir que el artículo de esta gente te va a aportar los datos cuantitativos y te va a aportar también una perspectiva ética o perspectivas éticas que aquí pregunto ¿qué enfoque ético le dan ellos? ok ¿qué dicen de la ética? eso es quizás lo que me interesaría que que estuviera como más detallado en estas incertidumbres riesgos y ética ¿qué pelota le dan ellos a la ética? ¿verdad? ¿qué están diciendo de la ética? ok porque acá digamos aquí no vamos a ver quizás en esta parte aquí metes eso de la ética lo detallas más ok y yo creo que el digamos que el artículo es válido ¿verdad? y le puedes sacar más provecho ¿qué tiene que ver este de Martínez con Chernobyl? este bueno este tiene que ver no solamente con Chernobyl sino como digamos con el enfoque ética de la profesión y profesional que le vamos a dar también digamos es uno de los objetivos entonces digamos como la ética de la profesión y profesional influyó directamente en la toma de decisiones por parte de los involucrados ok pregunto ¿existe algún artículo sobre ética profesional en Chernobyl? este yo busqué y no aparecía nada específico ok digamos me parecían más que todo un enfoque deontológico y cuestiones así digamos pero así de ética directa a la profesión no encontré al menos anoche que estuve investigando que se haga el verlo o no y 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 vos tenés el mismo formato quizás aquí ya no lo menciono más pero básicamente igual hacerlo un poco más en prosa el artículo de aquí verdad ponerle la fecha antes no es necesario poner esto expresa la importancia y significado de la ética de la profesión para la sociedad y todos los factores implícitos en el concepto como tal agregale ahí como una cintilla que diga lo que me dijiste antes existe un vacío sobre ética en la profesión particularmente en el caso de Chernobyl y con este documento entonces abordaremos esa situación y plantearemos los argumentos en relación con el caso como diciendo voy a usar esto porque no hay otra cosa ¿verdad? pregunto ¿eso también es una cita? sí eso también es una cita bueno hay que citarlo entonces y más que hacer una cita lo que me gustaría es que entresaquen de esa cita ¿qué es lo que interesa para el caso de Chernobyl? ¿verdad? por ejemplo esta redacción a mí digamos no no me parece como me parece como un lugar común ¿verdad? como decir en cualquier profesión que merezca ese nombre es como podría ahorrarse eso ¿verdad? y decir en cualquier profesión hay dos polos complementarios entonces pero es un asunto como mío ¿verdad? o sea no importa si es una cita entonces hay que ponerlo como lo pone la persona pero yo en vez de una cita quizás lo que haría es como una paráfrasis de lo que hay acá ¿verdad? y entonces vos dirías como en el artículo de ¿quién era este? en el artículo de Martínez se caracteriza la profesión como participe de dos polos complementarios uno que mueve al profesional y lo legitima en la comunidad de profesionales ok no lo que mueve al profesional perdón y lo que legitima y lo que legítimamente demanda a la comunidad de los profesionales perdón ahí leí mal entonces hacer digamos uso del voy a decirlo así de la carnita que tiene aquí de lo que interesa de esto pero como una paráfrasis entonces tal vez no tenías que poner toda la cita porque hay como algunas cosillas que no nos interesan ¿verdad? esto está bien en realidad puedes mantener bastante de esto si quieres dejar la cita eso sí con las referencias ¿verdad? ok aquí evitar el digamos por lo general las investigaciones se escriben en tercera persona ¿verdad? entonces en vez de hemos visto se ha visto se ha analizado ¿verdad? ok esto digamos lo primero está bien, ¿verdad? En cuestión lo que el autor esto quizás no está tan bien quizás podría quedar así, quitamos en cuestión lo que el autor Emilio Martínez expresa en su artículo, en su trabajo se relaciona con la importancia de conocer el concepto de ética de la profesión como un término aplicado en la vida cotidiana y durante la investigación la importancia de aplicar dicho concepto al caso Ok, aquí en realidad no me está diciendo mucho ¿verdad? Lo que está diciendo es que es importante conocer el concepto ¿sí? Y ya, ¿verdad? Entonces, esto de aplicar dicho concepto al caso que se abarcará para analizar las diferentes perspectivas en que se relacionan hay que decirlo de manera más precisa ¿cómo se aplicará? ¿cuáles perspectivas? porque queda, digamos, muy general la idea es que aquí ya ustedes digan este artículo tiene esto y esto y esto específico bueno, está bien aplicar el concepto entonces conocer el concepto de ética de la profesión eso está bien pero esa otra parte digamos que todavía le falta precisarlo que me digan bueno, que digas entonces analizar las perspectivas como con un poquito más de detalle y obviamente pues amarrarlo con el caso de Chernobyl como el artículo no está hecho para Chernobyl entonces como decir lo vamos a utilizar en esto vamos a ver Guzmán ética, mental y desarrollo participación democrática pero no social sostenible estou o esta bueno Gracias. Es que los temas éticos en Chernobyl, digamos, que sí han sido bastante, digamos, trabajados, porque este artículo, no es que esté mal el artículo, ¿verdad? Ética, mental y desarrollo, participación democrática para una sociedad sostenible. Lo que pasa es que, digamos, no está hecho para Chernobyl, ¿verdad? Es un artículo, digamos, como que no está directamente vinculado con Chernobyl y me parece que sí podrían encontrar algo más directamente amarrado en el tema ambiental con Chernobyl. Entonces, estaba pegándome una revisadilla y rápida. No quiere decir que eso esté mal, ¿verdad? Pero me interesa que ustedes busquen algo más específico sobre Chernobyl. Y ética ambiental, obviamente. Entonces, si me dan chance, les ayudo a buscar. Bueno, tengo todavía... No están... Todavía no tienen clases, ¿verdad? Yo tengo clases a las 8 y 50, entonces todavía tengo un tiempo. Sí, sí, yo me puedo aguantar también. Ok. 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 Gracias. Gracias. Bueno, les voy a pasar aquí un par de documentos. Este tiene varios casos, se está viendo, pero tiene bastantes cosillas de ética en la ingeniería, entonces, de hecho me gustó, voy a guardarlo para mí. Y este otro, vamos a ver. Estos dos son, digamos que no son tampoco tan directamente vinculados con Chernobyl, pero bueno, si me pongo a buscar más, digamos, quizás no hagamos un uso suficiente del tiempo. Entonces, sí les recomiendo que busquen información más detallada sobre ambiente y Chernobyl. No quiere decir que ese artículo no les vaya a servir, pero me parece que tienen que tener algo más específico. Por un lado. Por otro lado, bueno, lo que hablábamos antes del formato, de verdad, aplicarlo aquí. Pregunto, ustedes, en lo que mencionaban antes en la justificación, hablaban del, por ejemplo, del principio de responsabilidad intergeneracional. ¿Hay algo de eso en este artículo? Este, bueno, yo pensaba agregar algo, pero igual, digamos, no, al menos ayer en Google Académico no encontré algo directamente relacionado. Entonces, lo que tenía pensado era igual meter algo, digamos, que por sí solo hablara de la cuestión, digamos, y después de hacer una investigación de nosotros ya encontrar la relación con el caso. Sí, ahí entonces yo lo que les recomiendo es que aprovechen la lectura que hicieron en el curso, ¿verdad? De hacer una ética ambiental global y igualitaria. Porque, bueno, ahí ya hicieron esa lectura. Ahí tienen, digamos, el referente, digamos, para conceptualizar esto de la responsabilidad intergeneracional. Y entonces lo que hacen es que lo pueden triangular desde ahí, para que no empiecen a buscar más. Igual, en ese mismo documento, en donde está ese artículo, el de políticas internacionales, ética ambiental y políticas internacionales, ahí vienen otros artículos que también hacen hincapié en esto de la responsabilidad intergeneracional. Porque si lo tienen arriba en la justificación, deberían tener en el estado de la cuestión algo, digamos, de dónde sacar ese referente teórico. Entonces, aquí, con esto de la ética ambiental, creo que mi recomendación sería que usen algo, digamos, más específico sobre Chernobyl. En esos que les mandé, tienen más vínculo, digamos, como la... Por decirlo así, la relación ambiente y tecnologías. Entonces, por ahí, digamos, también lo pueden canalizar, ¿verdad? Como esa discusión. Si no encuentran específicamente sobre Chernobyl, probablemente encuentren sobre ética ambiental y tecnologías. ¿Verdad? Que, pues bueno, en eso me parece que es un poco más cercano, ¿verdad? Porque este artículo es participación democrática para una sociedad sostenible. Sí, está bien, la sociedad tiene que participar. Pero quizá lo que nos interesa aquí más es el vínculo, entonces, de la ética ambiental y las tecnologías. Y si fuera entonces, tecnologías nucleares y ética ambiental, como para que hagan una búsqueda. Si no les aparece algo directamente sobre Chernobyl, entonces podrían buscar sobre ética ambiental y tecnologías. Y desde ahí entonces ya lo triangulan, pues un poquito más cercano, ¿verdad? A ver si les paso aquí un par más para que revisen. Vamos a ver. Ah, bueno, ¿saben qué les puede servir también? Bien, ustedes tienen la lectura también de Carl Mitchum, ¿verdad? Cuestiones éticas en ciencia y tecnología. Ahí él hace señalamientos ambientales sobre la ética nuclear. También podrían buscar ahí. De repente eso les puede... Sí, vamos a... Por aquí les voy a poner un poco más de enlaces, entonces, porque... Por aquí ya encontré algo como más cercano, ¿verdad? Quizás no directamente sobre Chernobyl. Pero, bueno, pues... Quizás este también les puede hacer ver. La misma cosa nada más. Bueno, voy a mandarles este... Bueno, revisen estos, ¿verdad? Probablemente hay muchísimos más, pero lo que quiere es que vayan haciendo una búsqueda como más precisa en relación con el objeto de estudio que ustedes tienen. Entonces, revisen esos. Ok. Y bueno, no sé si tenemos alguna otra duda con el estado de la cuestión. Ahí hacen falta fuentes, ¿verdad? Porque ustedes, por ejemplo, quieren hablar de mecanismos de evasión de la responsabilidad y no están los mecanismos de evasión de la responsabilidad. Entonces, eso digamos que es como sospechoso, ¿verdad? Es como, ¿por qué me dicen que van a hacer algo con mecanismos de evasión y no está en el estado de la cuestión los mecanismos de evasión? Entonces, ahí tienen que agregar la lectura de Edroy Ramírez. Para hablar de... Vamos a ver... Del rol de los ingenieros. Creo que podrían usar la lectura de Lozano, ¿verdad? De ética en la ingeniería. Entonces, quizás esas... Pues, habría que incorporarlas. Y, pues bueno, como tratar de ajustar esos temas de formato, revisar cosas más precisas con ética ambiental. Y, bueno, creo que con eso pueden enmendarlo. Pero, digámoslo... Sí, lo de Edroy Ramírez tiene que ir sí o sí, ¿verdad? Es un articulito pequeño, dicho sea de qué pasa. Y ya ustedes, en teoría, leyeron. No sé si tienes alguna pregunta sobre el gesto del estado de la cuestión. Este... No, no. Bueno, ya me quedó bastante claro, digamos, lo que tengo que hacer. Y, digamos, como le decía, aún me faltaba agregar dos o tres referencias más. Que, de hecho, iba a incluir eso de los mecanismos de evasión. Lo único es que, digamos, como en el objetivo se mencionaban específicamente dos. Este... Por eso, digamos, lo dejé para luego, para ver cómo lo... Digamos, cuál incorporaba en específico. Pero, si no, voy a agregar esa lectura que usted menciona. Y, di, lo que hago es mencionarlo directamente en... Aquí, cuando lo agreguen, la relación que tiene. No sé si usted te ha de verdad leyó los objetivos, pero nosotros pusimos mecanismos de jerarquía al mando y lealtad, para que lo tome en cuenta. Ajá, sí, digamos. Sí, por eso decía... Entonces, no hay que hablar tan general, sino básicamente... Pienso yo que podríamos especificar en eso. Sí, especifican en eso y, obviamente, pues, le dan los créditos a Edgar Roy Ramírez, ¿verdad? Él es el que, en toda esa discusión general, sobre todos los mecanismos, él es el que pone a sus dos. Entonces, decir ahí, ¿verdad? La lectura de Edgar Roy Ramírez en el año tal, Mecanismos de evasión de la responsabilidad, presenta los dos mecanismos que queremos analizar, ¿verdad? Jerarquía de mando y ta, ta, ta. También, eso de la jerarquía de mando, es muy similar a lo que nosotros hemos visto en otras lecturas como principio de obediencia y autonomía profesional. Entonces, a mí me parece que eso también deberían mencionarlo cuando estén hablando, entonces, de ese mecanismo, ¿verdad? Si ustedes no se quieren enfocar, digamos, específicamente en el principio de obediencia y la autonomía profesional y lo quieren hacer en el mecanismo de lealtad, no hay problema. Pero, digamos que son cosas como que la podrían aprovechar, ¿verdad? Es como decir, está muy fácil amarrarlo ahí para, como para desaprovecharlo. Entonces, esa recomendación quizás también la puedan, la puedan incorporar. Sí, estamos con... Este, sí, sí, claro, claro, Ahí ya pude continuar. Ok, listo. Ok, vamos con el estado, con el marco teórico. Esto dice Reni ahí, supongo que le tocó a Reni, pero no está Reni. Correcto, profesor. Solo estamos, bueno, yo, Román y Kaylan. Ok, vamos a ver, porque creo que aquí sí hay que cambiar a las cosas. Ok. 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 Bien, aquí en el marco teórico, pues, en realidad esto que está aquí es, digamos, está más cercano a la justificación o a algunas cosas del estado de la cuestión. Y que he dicho que eso está quedando grabado para que cuando Reni lo vea, entonces sepa cómo tiene que ajustarlo. Y más que Reni, digamos, todo el grupo, ¿verdad? Porque afecta a todos. Y el asunto aquí con el marco teórico es lo siguiente. Ya ustedes dijeron que encontraron, ¿verdad? Entonces, por lo que yo veo, no sé por qué él aquí lo pone como capítulo uno, ¿verdad? Como que lo hacen una subdivisión un poco extraña. Capítulo dos, ¿verdad? Y esto. Yo supongo que él aquí entonces va a querer agregar, digamos, la teoría sobre los mecanismos de evasión, sobre la ética de la profesional y sobre esto. Pero, eso, digamos, este apartado que tiene aquí ahorita, digamos, de capítulo, que dice capítulo uno, el contexto histórico, ya esto no aquí. ¿Verdad? Aquí lo que tiene que ir es la teoría, que es más esto que tiene, digamos, por acá abajo. ¿Verdad? Mecanismos de evasión, ética profesional de la profesión, ética ambiental, ética ingeniería. Estas cosas tienen que ver más con la teoría y esto es lo que hay que señalar, digamos, teóricamente. Lo otro, como les decía, es más cercano a la justificación, a la introducción. Ahora bien, desarrollando esto, ¿cómo se hace? Lo que tienen que decir es, esta investigación tendrá un abordaje teórico basado en lo que señaló Edgar Roy Ramírez, como los mecanismos de evasión de la responsabilidad y ustedes ahí entonces, ahí sí, empiecen a describir cómo funciona más la teoría sobre los mecanismos de evasión a nivel general y a nivel particular esos dos mecanismos. Igual con la ética de la profesión, igual con la ética ambiental, igual con la ética de la ingeniería. ¿En qué se diferencia del estado de la cuestión? En el estado de la cuestión ustedes dicen, ¿qué encontraron? ¿Verdad? Encontramos este artículo que contiene esto y esto, que nos va a servir para hacer esto. ¿Ok? En el marco teórico lo que tienen es que explicar cómo funciona la teoría que están utilizando ahí. ¿Verdad? No solo que ya encontraron esa teoría, sino cómo va a funcionar. Bueno, los mecanismos de evasión, ¿verdad? Y explican. La ética profesional la explican en detalle, igual con la ética ambiental, ¿verdad? Ahí entonces el mecanismo, el mecanismo, dígame a mí, el principio de responsabilidad intergeneracional consiste en esto y esto y esto. para el caso de Chernobyl, entonces va a eso y esto y esto. Entonces, a nivel teórico, pues todavía no tienen marco teórico. Ya tienen, digamos, identificadas cuáles son las referencias teóricas, ¿verdad? Los mecanismos de evasión, la ética profesional de la profesión, ética ambiental, ética en la ingeniería, pero pues está todavía por hacer, ¿verdad? Entonces, esto di. La recomendación es, expliquen bien cómo funciona. Cada uno de esos elementos teóricos. ¿Ok? Listo. No sé si tienen preguntas, chiquillos, ¿verdad? No, pero bueno, yo de ahí le hice en el, que no, no sé, colocar, digamos, como que el capítulo uno no, no, no entra ahí. Básicamente. Sí, eso es justificación, introducción, no es teoría. Entonces, pues, bueno, como es marco teórico, lo que ocupamos es enfocar la teoría. Ajá. Y, Dino, ahí está, usted dice que los que están ahí abajito sí están bien identificados. Entonces, eso sí está ahí, digamos, bien, eso es lo que ustedes tienen en la pregunta. Entonces, esos son los elementos teóricos que ustedes van a destacar, a combinar en esta investigación. Entonces, eso está bien, pero, digamos, está bien identificado, pero tienen que decir cómo va a funcionar cada una de esas teorías. Ahí, ya, ahí quedó grabado, entonces, estoy apuntando las horas para luego revisar específicamente. Bueno, el problema, ¿cómo se relacionan los mecanismos de evasión de la responsabilidad ética de la profesión y profesional y ética mental en el caso de Chernobyl? Chernobyl, desde un análisis de ética y la ingeniería. Yo creo que está bien, quizás. La ética mental es muy grande también, ¿verdad? Entonces, puede ser que ustedes lo especifiquen más todavía en esto que comentábamos, ¿verdad? De la responsabilidad intergeneracional para que dentro de todo lo que implica la ética ambiental, ustedes ya están diciendo, me voy a quedar solo con esto y esto es lo que voy a, digamos, a preguntar. A esto es lo que quiero llegarle, a esto es a lo que quiero entrarle. Porque si no, en ética ambiental puede que se les metan muchas otras variables que quizás no son tan directas de lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Entonces, podrían hacerlo, digamos, mucho más específico. O lo pueden hacer, digamos, pueden hacerlo aquí o en los objetivos específicos. Aquí tienen mecanismos de evasión, ¿verdad? Bueno, tal vez podrían hacer más específicos los mecanismos de evasión, pero... Ahí abajo, es que sí, ya se lo iba a decir. Ahí abajo. Ahí lo pusimos. Sí, está bien. Entonces, déjenlo así, general arriba, y en los específicos ya lo puntualicen. Ok. Está bien así. Ok. Eso es lo que antes... Bueno, Kailan está aquí en la reunión, eso vi que antes él lo puso ahorita en la mañana. Ay. Ok, si en bibliográfica es que... Ay, ay, ay. Perdón. Ok, agréguenles eso, que es un tema de revisión documental y lo que también les había señalado arriba de cómo se hacen los objetivos. Entonces, ahí el paso a paso de cómo harán entonces el objetivo 1, el objetivo 2, o así. Ay, ay, ay. Ok. ¿Tienen la bibliografía ya? No, no hay. Ok, chiquillos, alguna pregunta sobre metodología. Ahí tienen que entonces, pues bueno, detallar eso del paso a paso de los objetivos. También les piden como que identifiquen cuáles son las variables y esas cosas. Bueno, ustedes las tienen ahí, los temas son variables teóricas, lo que ustedes van a analizar, ¿verdad? Entonces, los mecanismos de evasión, la ética ambiental, el rol de los ingenieros, todo eso que tienen, digamos, arriba. Si ustedes lo ven, digamos, todo tiene que calzar, ¿verdad? Entonces, lo que está en la pregunta, lo que está en la justificación, lo que está en el estado de la cuestión, lo que está en el marco teórico, lo que se dice en la metodología, como todo gira en torno a un objeto de investigación, entonces como que todo calza, ¿verdad? Eso. No sé si les ayudo, digamos, con alguna otra duda, consulta, metodológica, general. Bueno, ¿qué hacer ahora hablo? Eso es el tercer punto que puse en la metodología, más o menos como a qué se refiere, es que no me quedó muy claro. Eso de cómo desarrollar los objetivos específicos. Sí. Ok, entonces, vamos a ver. Ustedes tienen aquí objetivo específico, analizar los mecanismos de jerarquía de mando y lealtad en la evasión de las responsabilidades presentes en el caso de Chernoy. Ok, entonces, ¿cómo piensan hacer eso? ¿Cómo van a hacer ese análisis? Entonces, ahí pueden decir, para desarrollar el objetivo uno, los mecanismos de evasión se describirán según la lectura de Edgar Roy Ramírez, se contrastarán con la información que presenta la lectura de... Ahí ya se me fue el nombre, bueno, con la otra lectura. Y a partir de esas dos fuentes de información analizaremos entonces lo correspondiente. Por decirlo así, digamos, como a nivel general. Interpretar la ética de la profesión y profesional con los roles de los ingenieros. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, para la interpretación de la ética profesional y de la profesión, tomaremos los argumentos de Marlaska, del otro autor que ustedes pusieron, y lo contrastaremos, sí, con la información sobre lo ocurrido en Chernoy y la interpretación, ta, 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 ¿verdad? Decir cómo lo van a hacer. Ahí sí, no, se me ocurrió. Bueno, analizar la ética ambiental tomando en cuenta el principio de igualdad entre las generaciones. Igual, ¿cómo van a hacer ese análisis? ¿Verdad? Que entonces van a caracterizar la ética ambiental, van a describir o explicar en qué consiste, digamos, el principio de igualdad entre las generaciones y cómo se puede aplicar el caso de Chernoy, y tomando como referencia, ¿verdad? La lectura de Tong Jin Yang o la lectura de fulano de tal, y de dónde, por ejemplo, aquí hay algo, digamos, como interesante. ¿Quién ha dicho cosas sobre contaminación nuclear? Bueno, entonces ustedes pueden decir, yo voy a empatar lo que dice la lectura de ética ambiental con la información que tengo sobre la contaminación nuclear de Chernoy, ¿verdad? Y ahí entonces voy a desarrollar el análisis y me voy a fijar en la igualdad entre las generaciones y me voy a fijar en cuánto ha durado o la radioactividad, digamos, los niveles de radioactividad que afectaron a la generación original que tuvo que salir, pero actualmente entonces parece que vive gente ahí y las generaciones, digamos, siguen siendo afectadas, por decirlo así, digamos, como muy general. Lo que tienen que decir es, ¿cómo van a hacer ese análisis? Recuerden que un análisis es separar, analizar es separar. Entonces, si ustedes dicen que van a hacer un análisis, lo que tienen que decir es, ¿cómo van a ir separando las cosas para analizarlas cada una, digamos, en sus partes y después amarrarla toda, amarrarlo todo? Entonces, la interpretación es diferente, la interpretación es que ustedes tienen una información y que van a, digamos, hacer una variación, van a hacer una reflexión sobre esa información, ¿verdad? Entonces, ustedes van a interpretar la ética profesional y la profesión. Entonces, ustedes dicen, esto es la ética profesional, esto es la ética de la profesión y en el caso de Chernobyl lo interpretan, ¿verdad? Y dicen lo que, digamos, lo que ustedes quieran concluir. El análisis también de la ética ambiental, entonces, es una división. Entonces, tienen que dividir, bueno, ética ambiental, principio de igualdad entre las generaciones y la contaminación. Entonces, cada, digamos, cada elemento por aparte, digamos, lo separamos para estudiarlo un poquito, ¿verdad? En sí mismo y después entonces los integramos. Ese análisis, digamos que, pues lo que busca es eso, es cómo separar las cosas para comprenderlas mejor y después, obviamente, integrar lo que se separó. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, ahora sí me ha quedado más claro. Sí, es como decir el paso a paso. Vean que, aquí tal vez pongo una, otra metáfora. Bueno, no es metáfora, es etimología. Metodología, es una palabra de origen griego, método que significa camino. Entonces, piensen que yo les digo, chiquillos, ustedes tienen que ir de San Carlos a San José. ¿Por qué camino se van a ir? ¿Se van a ir por San Ramón? ¿Se van a ir por San Cero? ¿Se van a ir, digamos, no sé, por media montaña? ¿Qué camino van a seguir? Ustedes dicen, ah, profe, entonces yo voy a ir, no sé, me voy a ir por San Cero, pero voy a pasar a tomar café ahí en, ¿verdad? En la laguna de San Cero. Entonces, ustedes dicen, bueno, el trayecto recorrido tendrá una duración de 50 minutos hasta llegar a laguna. Ahí, ¿verdad? Tomaremos café durante media hora, después echaremos gasolina en palmares, qué sé yo, ¿verdad? Decir diciendo cuál es el paso a paso de la ruta que ustedes van a seguir. A nivel metodológico es como decir esa ruta, digamos, paso a paso, ¿verdad? Para analizar los mecanismos de jerarquía de mando, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, nos vamos a fijar en esto, vamos a, digamos, a integrarlo con esto y esto. Para interpretar la ética de la profesión, entonces vamos a seguir esta ruta y vamos a parar aquí, van a hacer estos pasos. Quizás la metáfora del viaje ayude, ¿verdad? Espero que ayude. Y bueno, hay que agregar bibliografía, ¿verdad? Pues que hace falta. Bueno, no sé si Kellen, digamos, está, digamos, está satisfecho con la respuesta o si te puedo, digamos, como aclarar un poco más. Sí, quedé satisfecho, ahora sí, ya tengo mayor entendimiento. Vean, también nada más para recordarles, yo les puse ahí un librillo del taller de la investigación que también ahí lo pueden utilizar como de apoyo, ¿verdad? Hay un montón de cosas y si quieren les mando un libro de metodología de la investigación o ponen metodología de la investigación, Sampieri, es como el clásico, y les va a aparecer ahí gratis, ¿verdad? Ahí es como para, digamos, para tener más detalles metodológicos. Yo no los molesto tanto con las metodologías porque es un curso cortito, ¿verdad? Pero son muy importantes, en realidad en investigación, digamos, las metodologías son fundamentales, tienen que quedar muy bien y pues es bueno como que ustedes lo vayan fortaleciendo. Pero entonces, cualquier cosa, para mayor detalle, digámoslo así, busquen ese libro del taller de la investigación, que no es tan detallado en la metodología, pero bueno, algo dice y si no pongan ahí metodología de la investigación, Sampieri, además voy a mandarles un enlace. La metodología de la investigación, PDF, vamos a ver. Sexta edición, hay un montón, pero el de Sampieri es el más conocido. En realidad son varios autores, pero yo solo me acuerdo de él. Parece que este es solo de Roberto Sampieri, seguro se enojó con nosotros. Ah, no, ahí están los autores, pero él es el autor principal. Aquí les copio, esta es una versión, hay muchas, esta es la sexta, yo por lo general le conozco más la quinta edición, pero bueno, ahí también les queda por aquello de que lo quieren revisar para que tengan como más detalle de las metodologías, que son pues bastante importantes. Chiquillos, si, Paolo, usted antes me iba a decir algo, ¿verdad? Sí, me escuchan. Sí, profe, perdón, es que estaba apagando el teléfono que estaba sonando. No, lo que le iba a decir era que, bueno, sí tenemos ahí las bibliografías y hace falta agregar un tamaño poco, entonces de ahí, ahí. Yo estoy APA por la UNED, me lo manejo aquí, porque llevé a unos talleres con un profesor ahí. Y tengo, digamos, llevé metodología a la investigación y tengo un librito que compré ahí en la UNED de APA, solo APA, nada más que sexta edición, pero no ha cambiado mucho y usted dijo que igual la podíamos usar. Entonces, este... Pues se lo usa y lo aprovecha de ese, sí. Ahí no, hay cualquier cosilla. Yo corrijo esas cosas, a mí no me cuesta, gracias a Dios. Se me da muy bien, entonces por eso no hay que preocuparnos mucho. Pero no, profe, yo sí quiero. No importa si los compañeros no pudieron reunirse. No sé si usted me da otra besita para ya una revisión así final. Ya con todo esto que tenemos vamos a viajarlo. No sé si fue el lunes, porque esto se entrega el martes, ¿verdad? Vamos a ver, el lunes podría ser el... Vamos a ver, yo sé que tengo que hacer alguna reunión del lunes. Vamos a ver, vamos a ver. Podría tipo 8 de la mañana, quizás, para... Ay, no. No, en la mañana no puedo. Es que tengo un examen. Sí, de hecho tengo que ir al TEC a hacer el examen, porque ese examen... Vieras con el internet, nunca he tenido buenas experiencias, entonces la última vez fue a hacer el TEC, porque el TEC tiene una red mucho más estable. Entonces, yo quiero irme para el TEC desde las 8 hasta mediodía, más o menos. En la tarde. Vamos a ver. En teoría, yo creo que no voy a tener consejo de escuela y no sé si voy a tener reunión diaria. Vea, hagamos algo. Póngame un correo el lunes y cualquier cosa nos vemos tipo 1 de la tarde. Nos vemos, digo yo, si nos reunimos. Tipo 1, no sé si le parece. Está bien, profesor. Yo voy a estar ahí en el TEC, ¿verdad? Entonces, pues, si anda por ahí, incluso puede llegar y lo conversamos. Si no, pues, igual me dice y nos conectamos virtual. Sí, sí, está bien. Entonces, ahí yo le escribo, me mando un correo el lunes temprano para que lo tenga presente y ahí me confirme. Ok, está bien. Bueno, muchísimas gracias. No, con todo gusto, chiquillos. A mí me gusta cuando lo revisamos antes porque, pues, ya me doy por enterado ya de cómo van y, pues, sí, les ayudo. Entonces, la verdad a mí me gusta hacer como esta etapa. A veces hablo mucha, mucha cosa, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ahí me frenan. No, hombre, es más bien puro video, porque esto, más allá de aplicarlo a la investigación, y nos va a servir muchísimo más adelante y, bueno, personal es, aporta muchísimo, digamos, al conocimiento de uno y se abra mucho tiempo futuro. Entonces, más bien pura vida de usted por sacar el tiempito. Y es que estaba un toque ocupado, ¿a qué hora va a ser la reunión el lunes? Paola dice que como a la una, bueno, en la tarde, en la tarde. No sabemos exactamente a qué hora, pero Paola tiene un quiz, un examen, y, pues, bueno, entonces lo dejamos para la tarde. Mario también tiene un examen, es de química a dos, entonces, digamos, Mario igual, si podría conectarse, me imagino después de la una, si no tiene más clases. Yo no tengo clases el lunes, entonces, sí, de ocho y media a, a, vamos a ver, dura tres horas, dos horas y media. Entonces, sí, vamos a ir saliendo. Ah, ¿quién? Tipo dos, más o menos. Creo, creo que me da chance, entonces cualquier cosa, yo muy posiblemente también me conecte. Ok, perfecto, entonces, sí, nos, nos hablamos el lunes, chicos, para darle como una, una segunda, una tercera revisada. Está bien, profesor, muchísimas gracias. Entonces, vamos a tener esto listo. Mucho gusto, vean, y, bueno, tengo que, esto se procesa y lo tengo que subir a YouTube, entonces, como estoy en mi casa, no es tan rápido como cuando estoy en el TEC, entonces ahí me dan un chance y yo les paso el video. Gracias.